Este fin de semana ha arrancado la campaña de Vendimia 2024 en Somontano y la uva blanca Chardonnay ha sido la protagonista. Los primeros racimos de esta variedad se han recogido estos días a mano. Saludamos a Elisa Río, ya es directora de comunicación de la denominación de Origen Protegida Somontano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eli, habéis empezado la campaña muy pronto. ¿A qué se debe? Bueno, en realidad siempre en Somontano somos de los primeros en empezar a vendimiar porque tenemos un mapa varietal muy completo, muy amplio. En el que las uvas de maduración más temprana, como la Chardonnay, pues más o menos siempre, casi casi, acabará el Festival del Vino y a los pocos días, como ha sido este año y el pasado empezábamos un día después, empezamos a recoger las primeras partidas de la Chardonnay. Casi casi prontito empezaremos con la Rebus Tramene y la Merlot. Son plazos habituales, aunque es cierto que son los primeros días de vendimia y de forma generalizada empezaremos la semana que viene, a partir del lunes 19. Bueno, ¿cuáles son las previsiones? ¿Cómo está valorando el Consejo Regulador estos primeros racimos? Bueno, la calidad, estamos encantados de lo bien que están saliendo las primeras parcelas de esta uva Chardonnay. Es cierto que vamos a tener una merma en la producción por los problemas que tuvimos en la primavera de dos noches de heladas extremas con dos ratos bajo cero de heladas que se provocaron daños en unas parcelas importantes de la denominación. También tuvimos pedrisco y entonces esa parte de daños meteorológicos nos va a provocar una merma de más o menos cuatro millones respecto a lo que preveíamos recoger. Es cierto que como este año hemos tenido un año de lluvias que era muy esperado, porque habíamos tenido dos años de sequía muy fuertes, y estas lluvias también venidas nos hacían prever una cosecha cuantiosa. Desde esa previsión, que iba a ser mayor que la del año anterior de una forma importante y contando con los daños ocasionados por el pedrisco de helada, vamos a perder eso que preveíamos, que eran más o menos cuatro millones de kilos de uva, lo que nos hace prever, ya sabéis que las previsiones siempre son un poco arriesgadas hasta que acabemos la vendimia, no tendremos datos finales, pero sí que es cierto que calculamos lo que sería más o menos una vendimia media de nuestra denominación, que serían unos diecisiete millones de kilos, esperamos recoger, y la vendimia media está en torno a esas cifras, diecisiete, dieciocho millones, con lo cual confiamos que no haya más problemas meteorológicos, y que podamos ver la vendimia como ha empezado, que la verdad es que ha empezado de una forma fantástica y con esas primeras muestras que nos están dando unas grandes alegrías en cuanto a la calidad de esta vendimia. ¿Se va a poder atender con esa cantidad las peticiones de los diferentes mercados? Sí, sí, porque más o menos, gracias a Dios, vamos a tener una cosecha de lo que nosotros calculamos, una cosecha media, como os comentábamos, de la denominación, estamos hablando que más o menos estamos en ventas en torno a dieciséis millones, cerca de los dieciséis, por encima de los dieciséis millones de botellas año, y contando que una partida es de jóvenes, pero hay una partida de vinos de crianza, que llevan tiempo en la bodega, y que no solo hay que contar con esta cosecha, sino con lo que tenemos de reservas anteriores, pues sí que esperamos atender ese mercado, especialmente el nacional, ya sabéis que somos muy fuertes en el mercado nacional, eso quiere decir que Somontano es una denominación que es una garantía para el consumidor por esa calidad que certificamos como denominación de origen, como sello de calidad, y el otro más o menos, 20 o 25%, variará un poquito en función de los años, pues atendemos a más de 40 países, pero es cierto que si la vendimia acaba como estamos previendo, la verdad es que vamos a poder atender bien nuestros mercados. Eli, pues muchísimas gracias, y que tengáis una muy buena campaña este año. Muchísimas gracias, Olivia. Buenas tardes. En Calatayud también vendimiarán antes y menos que otros años. En Borja tendrán que esperar hasta finales de septiembre con las variedades tintas, y no recogerán más de 20 millones, pero esperan que sea, eso sí, de gran calidad. Y en Cariñena adelantarán la vendimia debido a las altas temperaturas y la escasez de la lluvia. Este año prueben recoger 54 millones de kilos, uno más que la campaña pasada. Y ahora en el año 24 arrastramos tres años de sequía consecutivas y aparte unos episodios de calor que entendemos que no son normales. Esta semana mismo que estamos, pues bueno, se van a poner todos los días a 39, 40 grados. Esto antes se conocía puntualmente dos o tres veces en todo el verano, pero es que ahora ya hace dos semanas fue una, y la semana pasada otra.